El cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo. Hay que estar atentos a los signos y síntomas que surgen sin causa aparente, si hay palidez o aparición de moretones, inflamaciones sin dolor, pérdida de peso, pupila del ojo blanca o pérdida de visión, inflamación abdominal, dolores de cabeza y vómitos, dolor de huesos o articulaciones. Acude a la Unidad de Salud para un diagnóstico y tratamiento a tiempo. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado.